¿Qué tal? Soy Abraham Escobedo, soy biólogo molecular y te invito a que leas en Nación MX los artículos que estaré publicando cada 15 días. Estaré abarcando diversas temáticas desde hallazgos científicos interesantes y temas de actualidad al respecto, nutrición, alimentación e incluso si tienes algún tema del que quieras profundizar, puedes recomendar al administrador de Nación MX y con mucho gusto podemos contribuir. Así que ya sabes, cada 15 días léeme en Nación MX. ¡Hasta luego!